Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, guarda un frasco de vaselina en tu cartera y observa las 7 razones que cambiarán tu vida. La vaselina es uno de los productos más versátiles que podamos tener, la misma se puede aplicar en un sinnúmero de casos para embellecer nuestro cuerpo. A continuación, te dejaremos algunos de sus usos más populares en el mundo de la cosmetología. En este video te mostramos 7 beneficiosos usos de la vaselina. 1. Brillo natural de la piel. Si no te queda suficiente tiempo para maquillarte antes de salir de casa, puedes auxiliarte de la vaselina. Solo debes aplicar un poco en la frente, parte superior de las mejillas y las esquinas internas de los ojos. Eso te ayudará a conseguir un aspecto de brillo natural y luminoso. 2. Labios agrietados. La vaselina es muy buena para proteger los labios, especialmente cuando se agrietan por causa del clima. Solo debemos aplicar una capa fina en los labios y los mantendrá hidratados y suaves. 3. Crema antiarrugas. Si has usado muchas cremas anti envejecimiento y no te han funcionado, debes probar la vaselina. Esta te ayudará a reducir las líneas de expresión y las arrugas. Solo debes aplicarte un poco en el rostro antes de acostarte para mantener tu piel hidratada y elástica. 4. Pies agrietados. Los inviernos pueden llegar a ser muy duros para los pies, especialmente porque se resecan y agrietan. Si aplicas una capa fina de vaselina antes de dormir, podrás evitar este problema. Solo debes aplicar un poco antes de dormir y ponerte un calcetín. De esa manera, tus pies amanecerán con la piel suave y elástica. 5. Manicura. En lugar de gastar mucho dinero en centros de belleza, utiliza este producto para hacerte manicura en tu propia casa. Solo debes aplicar vaselina alrededor de las cutículas para evitar el derrame de esmalte. De esa forma, podrás obtener una manicura espectacular en tu propia casa. 6. Hidratante para las pestañas. A toda mujer le atrae la idea de tener unas pestañas grandes y voluptuosas. Conseguirlas es muy fácil utilizando un poco de vaselina. Solo debemos aplicar un poco en las pestañas para hacerlas lucir más gruesas y saludables. Además, las mantendremos hidratadas, por lo que estimularemos su pronto crecimiento. 7. Removedor de maquillaje. En ocasiones resulta muy difícil remover el maquillaje luego de una larga noche de parranda. En esos casos, puedes utilizar un poco de vaselina para remover tu esmalte. Aplica un poco en los parpados y con un paño suave o servilleta lo quitarás de un golpe. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!